Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander Force Alianza vamos a jugar con los iluminados y vamos a estar en una posición bastante, bastante complicada así que vamos a tratar de hacer todo, todo muy rápido tenemos 20 minutos de rush, así que vamos a tener que aprovecharlos al máximo por ello, por ende, vamos a sacar 10 ingenieros de nivel 1 pasamos esta factoría a nivel 2, la pasamos a nivel 3 y acá vamos a sacar unos 30 ingenieros de nivel 3 30 dije, no 31, cabrón, te pusiste 9 más bueno, principalmente, ahora está terminando el comandante es que el tema es que los enemigos están muy cerca por ejemplo, este muy cerca, este muy cerca y este muy cerca y el mapa es muy muy chiquito, así que no aquí tenemos iluminados, por este lado más iluminados y por este lado, jodeme, ah, federación, bueno, zafamos los Zyberan quedaron afuera comenzamos a que esto empiece a trabajar ahí está chicos, vamos a hacer una campaña de rápido dominio así que vamos a sacar colosos no vamos a sacar la nave de los Zerophins para atacar, entonces vamos a sacar colosos para irnos al ataque esa es la unidad efectiva que vamos a sacar pero ante todo vamos a tratar de mejorar el comandante a nivel 3 tendremos que poner mucha defensa que la va a tener que hacer el comandante muchísima, muchísima defensa ahí está, 4, 7, 6, 7, 8 muy bien son 10 bueno, ahí va el último no, al comandante sigan cabrones, así lo mejoramos lo pasamos rápido a nivel 1 a nivel 2 de ingeniero ahí está, perfecto todos los ingenieros trabajando todos los ingenieros trabajando y ahora vamos a pasar a nivel 3 genial muy muy bien bueno, tenemos casi 15 minutos de rush pero esos 15 minutos los vamos a utilizar adelantándolo cuando lo pongamos le demos la velocidad al juego ahora vamos a darle la velocidad al juego entonces esto va a ser mucho más rápido y con los colosos vamos a dominar todo el mapa cargándonos a los enemigos primero a este, a este y después a este lo malo va a ser que como pueden ver se pueden desparramar por todo el mapa pero el mapa no es muy chico así que vamos a tratar de sacar muchos colosos poner mucha defensa porque pueden sacar oscuroides hay dos facciones iluminadas y pueden sacar oscuroides podría ser muy malo aparte de los ataques aéreos no nos olvidemos que hay cañoneras la federación tiene muy buenas cañoneras así que podría complicarse no es que nos que nos estuvieran atacando así que como es para para evitar eso vamos a tratar de que no sea así bueno, esto inmediatamente ahí y por acá vamos a poner vamos a poner acá generador de energía para que la la energía nos falte y dos generadores de masa con dos generadores de masa tiene que andar bien podemos ayudar al comandante para que te lo termine rapidito esto total esto puede esperar un momento así que esto que lo que apoyen acá la construcción entonces esto ya se va construyendo mucho más rápido fíjense ya le vamos a ordenar al comandante que construya lo que va a ser la defensa y eso se lo vamos a marcar muy bien cosa de que toda la defensa que él tenga que poner no tengamos problema nosotros perfecto muy bien ahí está generador de energía fíjense como nos aumentó la masa acá ya no vamos a tener ningún tipo de problema con el tema de la masa y menos con el de la energía ya está terminando muy bien ya tenemos generador de masa ahí está bueno los ingenieros esto cuando terminen los quiero acá y el comandante ya sí se puede venir para este lado donde vamos a poner la defensa acá tenemos defensa de nivel 3 antiaérea perfecto muy bien defensa de nivel 3 antiaérea que vamos a poner todo esto de defensa antiaérea vamos a pasar a nivel 2 donde vamos a tener torreta de punto torreta de punto para contrarrestar el ataque de las unidades que nos vengan a atacar por este lateral vamos a poner defensa contra contra misiles ahí vamos a ir al nivel 3 aquí y vamos a poner más defensa antiaérea perfecto muy bien por acá vamos a meter más defensa antiaérea vamos a prepararnos bien y acá defensa contra misiles después que termine el comandante que acá haga dos colosos los ingenieros tenían que estar acá ayudando no con el comandante porque ahí lo único que hacen es molestar y ya casi podríamos poner lo que es como es escudo experimental escudo experimental muy bien va que no es escudo experimental es escudo pesado acá podríamos poner dos o tres sí con tres bandar con tres bandar quiero dejar todo marcado para que todo esté prolijito y por acá tenemos la opción de meter más defensa por acá vamos a meter otros escudos esta parte va a tener que estar bien protegida estos ingenieros creo que vengan para acá ahí está perfecto muy bien bueno dos escudos ahí ahora sí aumentamos la velocidad del juego que esto se termine rapidito ahí tenemos nuestro primer coloso todo se va a ir construyendo rapidito así que no no habría drama muy bien como siempre la guía está en técnica como pueden ver ahí sobre el lateral la guía en técnica es la guía más difícil así que hay que hay que darle cañita a eso bueno ya tenemos escudo ya tenemos la defensa antiaérea muy bien importante lo de los escudos recalco son escudos pesados así que nos van a estar brindando muchísima muchísima ayuda ya tenemos un coloso por acá perfecto ahí está terminado vamos a construir otro ahí todos los ingenieros trabajando bueno tenemos seis minutos así que va a estar bien creo que para ese tiempo ya tiene que estar todo terminado acá hay otros ingenieros que van a tener que construir un nuevo coloso ahí está bueno acá esto ya han terminado vamos a llevar todos esos para allá no quiero equivocarme llevar a tomar algún ingeniero que como es que no tenga que tomar y bueno ahí la voy a bueno el comandante viene muy bien por acá construyendo torreta de punto los escudos ya más o menos se están se están creando no sé si le va a dar tiempo bueno eso ya lo veremos pero no sé si le va a dar tiempo al al comandante de terminar todo todo lo que le mandé a construir o sea los colosos ni va a empezar pero por lo menos la defensa va va por buen camino la defensa va por buen camino torreta antiaérea y torreta de punto por ahí bueno vamos a movilizar los colosos todos estos ingenieros que terminan rapidito esto estos que me pongan un coloso nuevo por ahí vamos todos juntos muchachos ya que lo tengo seleccionado podemos hacer esto perfecto perfecto ahí está que laburen a dos motores bueno queda menos de un minuto menos de un minuto y medio así que con mucho los ingenieros se construye muchísimo más rápido perfecto que ya tenemos tenemos un parcito de colosos y es que por acá el comandante ya está terminando lo que habíamos puesto por este lado así que ya se va a poder desplazar hacia una nueva posición bueno estos van a tener que hacerme un coloso acá perfecto otro coloso más bueno ahí se terminó el tiempo de rush perfecto nos vamos al ataque fíjense los ataques aéreos como están llegando vamos a destrozarlo al enemigo de entrada no más nada nos están enviando un coloso menos mal que pusimos mucha artillería antiaérea y los escudos los escudos van a estar bien perfecto ahí está otro coloso por acá fue este cabrón a ver si lo matamos ahí está nos hizo volver bueno una explosión nuclear seguramente un comandante ha quedado pelo para arriba acá también quedó otro comandante culo para arriba uy se cargaron a todos nuestros colosos fíjense que lo que habíamos dicho de poner artillería antiaérea acaba de caer un oscuroide y no nos ha hecho nada gracias a eso gracias a la defensa que hemos puesto muy bien bueno tenemos cuatro colosos así que los vamos a empezar a movilizar muy rápido muy chico el mapa vamos a a cruzar el charco acá uy un coloso un coloso un coloso vuélvanse vuélvanse y matenlo me hizo falta la torreta las torretas de punto lo partieron al medio bueno ahí están sufriendo daño los ahí nos sacan otro oscuroide más no es no es la gran cosa porque no con la defensa que hemos puesto así que no no va a haber drama bueno bueno ahí hemos perdido colosos las unidades las unidades aéreas nos están jodiendo más allá de que los colosos estos tienen defensa antiaérea ojo bueno vamos a vamos a sacar eso de colosos con todos estos ingenieros y vamos a irnos y vamos a irnos al ataque con estos colosos lo que tenemos acá atrás lo que tenemos acá atrás está tratando de debilitar los escudos este coloso fíjense por donde intentó filtrarse infiltrarse mejor dicho no filtrarse intentó infiltrarse el cabrón vamos a ir con los colosos esto es lo más tedioso de tener que ir cazando a los enemigos es muy muy tedioso o sea los ingenieros están por todos lados y en todo momento construyendo no va a dejar nadie con vida uy tratan de sacar unidades aéreas bueno acaban de caer fíjense lo fuerte que se ha hecho porque se ha desparramado por todo el mapa no es por otra cosa que se haya hecho fuerte vamos a juntarnos con estos fíjense lo que nos está complicando el hecho de que se han desparramado por todo el mapa o sea hay que darle caza a estos cabrones fíjense ahí está con más unidades se va a hacer más fácil creería yo creería yo no perfecto perfecto muy bien claro pero hay que dejar fuera de combate a los ingenieros y todo eso porque si no no hay quien lo pare porque si no no hay quien lo pare es que no hay quien lo pare vamos a tener que cuidarnos porque esto se puede complicar muchísimo no es fácil no es fácil yo sabía que no iba a ser fácil parecía fácil parecía pero no falta que me termine derrotando el cabrón ya me estoy desesperando te pasa que te saca ingenieros por todos lados y al tener la velocidad así tan rápido es para que las unidades se muevan mucho más rápido se complica y se complica un montonazo uy 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 qué pasó qué pasó acá bueno fíjense lo que les digo ahora tenemos cadencia de energía nos han reventado media base ya y bueno el comandante anda dando vuelta por ahí creo yo esto lo voy a mandar acá vamos a dispersar las unidades porque no no puede ser se ha desparramado por todo el mapa y una batalla ganada pasa a ser una batalla perdida ojo una batalla ganada pasa a ser una batalla perdida entonces los voy a mandar acá vamos a tener que empezar a controlarlos así porque si no no hay forma de pararlos una batalla hay 16 6 7 8 11 13 12 13 14 16 19 15 16 17 acá están todos están todos ahí que no queda nada ahí está, perfecto ahora acá mamá, qué locura no le puedo ganarle a este enemigo con la con la superioridad militar que tengo de coloso, porque no soy sacando unidades pero son colosos y no podemos ganarle qué locura comandante atacado uy, qué pasó acá un oscuroide seguramente no quería sacar esto, pero me acaban de obligar me acaban de obligar a sacar esto que no quería sacar primero el principal porque el terreno era muy chico no lo quería sacar pero no hay de otra cómo lo voy a vencer a estos cabrones cómo si no ahí está ahí está no hay de otra no hay de otra no hay de otra y no hay de otra yo no hay de otra aquí está la que sea que empiecen a bombardear las unidades aéreas pues si no esto no los paro con nada cabrones no te quedes estacionada no se queden estacionadas empiezan a volar y a destruir ahi esta ahora si ahora si mira esta cabrona mira lo que esta haciendo se queda haciense la boluda bueno y y y y y y y Yo creería que... Ahí está, sí, ganamos. Ah, más, qué difícil. Lo que parecía... Lo que parecía que podía ser muy, muy fácil, nos terminó resultando muy, muy difícil, chicos. Bueno, así que nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Hasta luego.